¡Adiós! Yo no sé lo que me pasa Que hace tiempo que presiento Que mi vida está afectada por la sincronicidad Un eterno déjà vu que me da para pensar Que en el juego de los sueños nada es casualidad Sincrodestino, sincrodestino Nada pero nada es casualidad Déjate llevar por la sincronicidad En todo lo que haces nada es azar Déjate vencer por la sincronicidad Del sincrodestino, sincrodestino ¿O nunca te ha ocurrido que pensando mucho en alguien Tres a llave, el desaliento, el teléfono sonó? Esos lazos sigilosos que te unen a los otros Te atrapan, te sujetan a esta eterna red virtual Sincrodestino, sincrodestino ¡Ey! 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 Es el sincrodestino ¡Ey! 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 Nada pero nada es casualidad Déjate llevar por la sincronicidad En todo lo que haces nada es azar Déjate vencer por la sincronicidad Nada pero nada es casualidad Déjate llevar por la sincronicidad En todo lo que haces nada es azar Déjate vencer por la sincronicidad En el sincrodestino 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 Es el sincrodestino Es el sincrodestino Nada es azar para ti En el sincrodestino Nada es casual, no, no, no es azar, no, no Para ti, para ti, nada es azar En el sincrodestino Nada es casualidad En el sincrodestino Nada es casualidad Nada es azar, no, 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 no es azar, no, no Ese es otro destino Ese es otro destino Ese es otro destino